Hola, soy Diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. La semana pasada aprobamos en el Congreso de los Diputados una iniciativa con respecto a la sequía para favorecer la situación de los jornaleros y de los campesinos en Andalucía y Extremadura y en el resto del Estado español, la cual fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados. La sequía es un mal que está haciendo un daño muy importante en el medio rural, sobre todo a dos sectores. Pequeños agricultores, que son los que sufren, y los jornaleros. Los agricultores, porque no pueden recolectar su cosecha porque no hay lluvia. Y los jornaleros, porque no hay jornales. Se han perdido millones de jornales en Andalucía y Extremadura y en el resto del Estado. Y eso está perjudicando directamente a los jornaleros. Por eso hemos planteado tres medidas fundamentales. La primera alternativa es la eliminación de requisitos de la peonada para que los jornaleros de Andalucía y Extremadura tengan derecho al subsidio agrario y la renta agraria. Es decir, a 426 euros durante seis meses. La bonificación de la Seguridad Social para que el tiempo que dura la sequía no se pague la Seguridad Social de los jornaleros. Y también aumento de los fondos del Profea, PER, para que seis comunidades más Andalucía y Extremadura se puedan ver beneficiadas de esta normativa que hemos presentado en el Congreso de los Diputados y que ha sido aprobada por mayoría. Esperemos que el Gobierno del Partido Popular ponga en marcha cuanto antes estas medidas porque más de un millón de jornaleros esperan en sus casas estas soluciones que hemos planteado.